Nos acercamos en esta mañana aquí a Jefatura Distrital, donde está la inspectora que obviamente nos ha recibido muy amablemente, como hace siempre, y bueno, queremos que nos hable de lo que ha sucedido en el día de ayer, porque en la Escuela 501 hubo un reclamo, tanto de docentes como de padres, con respecto a las clases presenciales. Y bueno, queríamos saber cuál era la decisión que habían tomado luego de esa reunión que tuvieron, si hay alguna medida que se va a tomar, y bueno, obviamente, qué le parece estas medidas que a veces exceden a lo local, pero bueno, que también es importante escuchar el reclamo de las instituciones. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto, y en especial a la comunidad de docentes y familias. Bueno, en el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con los docentes, se acercaron familias, que dialogamos seguidamente a la reunión de docentes, porque eran reuniones distintas. Nosotros habíamos convocado a los docentes el día domingo, después de tener los marcos normativos, para poder planificar y delinear algunas pautas de trabajo que pudiera avanzar en el proyecto institucional de, según lo pautaba, la resolución número 120 de la Dirección General de Cultura y Educación, con clases presenciales para educación especial. Nosotros cuando en la conferencia de prensa damos a conocer la noticia, solamente teníamos la resolución 1971 de Ministerio de Gabinete, es decir, es la resolución de firma conjunta de todos los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todos los ministerios, donde determinan que toman el consejo, dado por el Consejo Federal de Educación, que los alumnos de escuela especial tengan clases presenciales. En este marco, la Dirección General de Cultura y Educación se expide y lo que la Dirección General de Cultura y Educación plantea es hagámoslo en acuerdo con las familias. Es decir, la familia que quiera que su hijo asista y la familia que considere que su hijo no asiste y reciba la continuidad pedagógica en forma virtual, que también lo pueda hacer. Lo real es que el viernes a la noche, yo la primera indicación que le doy a la directora es hacer un sondeo con las familias y preguntar quiénes, qué papás van a mandar a sus hijos. Así el lunes nos sentamos a trabajar y vemos a partir de esta escuela, domingo, entre domingo y lunes, vemos qué escuela podemos armar y qué escuela podemos ofrecer. Lo que hay que tener en claro es que en todo momento se habló del consenso y el acuerdo con la familia. Esta presencialidad es una presencialidad como se trabaja desde escuela especial, que es algo que las docentes manifestaron y es real. Siempre se trabaja en acuerdo, un proyecto de inclusión se acuerda con las familias, se establece, se pauta, a partir de acuerdos y de consensos conjuntos. Y esta medida no es diferente a la modalidad de trabajo especial. Lo real es que nosotros los días sábados y domingos no podíamos salir a dar respuestas cuando todavía no teníamos las comunicaciones, que son las que nos dan las pautas de implementación de toda resolución. Yo siempre digo, y ustedes me escuchan, esperen que me llegue el marco normativo para poder darles una respuesta. porque son cuestiones muy delicadas y siempre uno tiene que ser respetuoso de la norma, es decir, la decisión no la puede tomar la jefatura distrital, no la puede tomar la escuela, no la puede tomar el municipio. Cuando hay un acto resolutivo del Ministerio de la Dirección General de Cultura y Educación, esos actos resolutivos son políticas educativas y lo que se hace en territorio se implementa. El modo en que lo implementamos es lo que debíamos trabajar y es lo que hicimos en la reunión de ayer a la tarde, es como a partir de las familias que decidieron que sí que sus hijos asistan, respetando totalmente la decisión de las familias que decidieron que no asistan. Desde este lugar se acordaron, no es la palabra guardia, no quiero usar esa palabra, se acordó una planificación para que los alumnos reciban la atención que les corresponde y que tienen derecho a recibir en el marco de la norma. Lo que se planteaba sobre todo o que se ha escuchado mucho es el miedo al contagio porque digo, se exponen y algunos son pacientes de riesgo. ¿Esto también se planteó en la reunión? Esto lo plantearon las docentes, las docentes lo plantean como que se sienten que no han sido consideradas en este cuidado y la verdad que mi mirada acerca de esta población escolar es realmente... Uno tiene que entender que cuando se hace una resolución en la Dirección General de Escuelas se tiene en cuenta la realidad de toda la provincia y se hace considerando siempre las situaciones extremas. Esta franja poblacional hay en sectores de la provincia de Buenos Aires, no es la situación de salto, pero hay sectores del Gran Buenos Aires donde han sido invisibilizados, donde no han sido atendidos en sus necesidades prioritarias y lo que busca esta resolución es no vulnerar a esa población escolar que necesita más atención y más cuidado que otra. Justamente no fue la mirada de no cuidar a los docentes o no cuidar a la población escolar, ¿sí? Que estamos expuestos todos, estamos expuestos todos. Hoy ustedes me ven acá trabajando y me vieron trabajando desde el día número uno de la pandemia y siempre lo dijimos. Lo que también tengo que decir y es real es que los protocolos dan resultado que son los que tenemos que afianzar y fortalecer y nosotros no podemos decir al día de hoy que tenemos un alumno contagiado dentro de una burbuja. Esto es un dato real. O sea, esto no es que yo les estoy contando un cuento, no. Nosotros los alumnos que han sido contagiados, los docentes que han sido contagiados de COVID se han contagiado fuera del espacio escolar, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que el protocolo da garantías, ¿sí? Y también entendemos que es importante que las familias puedan decidir, para nosotros los protagonistas son la familia, y que puedan decidir qué es lo que creen más conveniente para su hijo. Bueno, inspectora, ha quedado muy claro, pero también hay que entender cómo este, que tengan miedo justamente por la situación que tiene la ciudad actualmente, y sobre todo porque como hemos hablado en otro momento, cuando se hablaba de las clases presenciales, que bueno, que muchas familias y alumnos manifestaban el frío que pasaban, porque al cumplirse el protocolo, tenían que pasar mucho frío en estas bajas temperaturas dentro de las aulas, porque tenían las ventanas y las puertas abiertas. Entonces también es como esa, digamos, por decirlo de alguna forma, contradicción, podríamos decir, porque se cumple un protocolo, pero también luego cuando se van a ejecutar en la realidad surgen otros problemas o inquietudes o situaciones que, bueno, que a veces es difícil abordar o solucionar. Digo, es en ese contexto en el que cuando se van a realizar y a cumplir esos protocolos, la realidad después es otra y en este caso tal vez las familias tenían ese miedo, ¿no? No, el miedo es totalmente entendible, es respetable, miedo tenemos todos y ellas sí sienten que tienen miedo y que están trabajando muy expuestas, por eso la reunión de ayer lo que buscó es minimizar ese riesgo y minimizar esa exposición, ¿sí? Nadie puede negar que la situación epidemiológica de Salto es extremadamente delicada, ¿sí? Y nadie puede negar tampoco que en esta situación estamos todos los docentes, porque hoy Escuela Especial tiene dos alumnos, dos familias que decidieron que sus hijos, dos alumnos en turno mañana y tres alumnos en turno tarde. Entonces, nosotros lo que creemos es que con esa población los cuidados se pueden dar y se puede preservar la salud. Garantías no hay, sabemos que si hay algo que este virus nos ha dejado es que nadie tiene asegurada la salud. Y en esta misma situación están las escuelas de nivel, porque lo que la resolución 120 también pauta y la comunicación es que si fuera necesario, ¿sí? se asistirá a una matrícula prioritaria, con clases presenciales, con instancias presenciales, ¿sí? Es decir, yo en la conferencia de prensa alguien me preguntaba qué pasa si un chico no entiende, si un alumno no entiende una tarea y yo les contestaba acérquense a la escuela porque la escuela en las guardias activas que está haciendo de dos horas son justamente para acompañar a las familias en este proceso considerándolos matrícula prioritaria si no puede entender, si no puede comprender, si no está pudiendo aprender, ¿sí? Y necesita de la intervención del docente, las escuelas están preparadas para recibir a los alumnos que así lo requieran, ¿sí? No con la sistematicidad que tiene educación especial, porque el alumno de educación especial necesita sostener una rutina y esta por ahí es la diferencia con un alumno de nivel primario, de nivel secundario, de nivel inicial, pero en realidad lo que nos tiene que quedar claro es que acá ningún alumno va a ser obligado a ir a la escuela, la escuela está abierta, ¿sí? Como están abiertas todas las escuelas de salto y es decisión de las familias, ¿sí? Si las familias tienen miedo y esto es lo primero que les expresé, no vamos a obligar a nadie a ir a la escuela, ¿lo dije en la conferencia de prensa? No, porque era una conferencia de prensa donde realmente uno trata de acotar lo más posible considerando la relevancia de cada uno de los ámbitos y de las áreas que intervinieron, ¿sí? Pero nadie va a obligar a un alumno a asistir a la escuela, los papás tienen el derecho y la potestad de decidir si asisten o no asisten, ¿sí? Si deciden cuidar a su hijo en su espacio de la casa, ¿sí? En su propio espacio habitacional, no me salía la palabra, o si deciden que necesitan que vaya a la escuela porque está requiriendo de un acompañamiento docente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ha sido muy amable y muy clara, así que, bueno, esperemos entonces que, ¿no? Que cada cual, como decía usted, tenga, digo, la decisión de cuidarlo ya sea en su propio domicilio y que tenga clases virtuales o que, si así cree que es importante, bueno, que lo envíe y que haga clases presenciales. Lo que te quiero aclarar es, yo voy a dar un ejemplo a modo de que puedan entender. Si nosotros tenemos 90 alumnos en escuela especial, si a nosotros los 90 alumnos el viernes nos decían los papás que iban a asistir, nosotros estamos teniendo alrededor de 40 alumnos por turno, ¿sí? Porque estamos divididos mitad y mitad. Nosotros íbamos a pensar en una estrategia que hasta redujera a los grupos garantizando la atención, ¿sí? Es decir, si teníamos en el aula tres alumnos, como pasa, hay grupos de tres, hay grupos de cinco, bueno, íbamos a reducir a dos y dos iban a ir determinados días, dos otros, pero estas cuestiones eran para trabajar el día lunes con la población que teníamos, no lo podíamos hacer antes. Y bueno, yo creo que la angustia, la tensión, el miedo, respetable y entendible, hizo que por ahí no pudiéramos tener el tiempo necesario porque la verdad que la fase dos nos cayó de un modo que yo digo nos irrumpió en la cotidianeidad y no nos dio tiempo a prepararnos como deberíamos haberlo hecho. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Gracias a ustedes por estar y a cualquier familia que tenga una duda, acérquese, Jefatura Distrital está abierta como lo estuvo siempre, funcionamos en el SEAD y justamente en un servicio educativo especial. Yo atiendo a todas las personas que vienen y quieren una consulta, que quieren ser escuchados, para eso estoy. Si no los puedo atender en el momento que vienen, les daré una entrevista dentro de mi agenda, pero todo aquel que quiera ser escuchado y que así lo requiera, para eso estamos, las puertas están abiertas.